Y atención con la siguiente información, viajamos rápidamente a los Estados Unidos porque este año 2022 podría ser el segundo año con más tiroteos masivos allí en los Estados Unidos. Ha habido al menos 607 tiroteos masivos hasta el 22 de noviembre de este año. Eso es poco menos que los 638 tiroteos masivos en el país a estas alturas del año pasado. El peor año registrado desde que el grupo comenzó a rastrearlos en 2014. Hubo un total de 690 tiroteos masivos el año pasado en 2021. Es probable que Estados Unidos supere pronto el total de 610 tiroteos masivos de 2020 con más de un mes restante para el final de este año 2022. Solo en la última semana los tiroteos masivos se cobraron al menos 24 vidas y 37 personas resultaron heridas en ataques con armas de fuego en 7 estados. Bueno, esto obviamente es registrado por una agencia de violencia que se especifica en estos temas. En lo que va de 2022, al menos 3.179 personas han recibido disparos en tiroteos masivos, lo que ha resultado en 637 muertos y más de 2.500 heridos.